Los charrubas, acá está Cerro, va a jugar con el 1 Agustín Requena, el único unido el 1 Pablo Garcés, el 6 es Diego Urzúa. Los del encuentro, vamos a conocer los árbitros de patente, número 1 Cindy Nahuel Coy, Nataniel Revetria. Oye, damos la bienvenida a todos los que están en sintonía, arranca el fútbol, comienzo después del partido, que no le había gustado. Ahora pierde González, se va Castro, remata Castro, el portero, Agustín Requena era, se lo pierde Castro, primera clara para el CUNY, minuto 3. Luchero, Agustín Requena era, un penal de movimiento, casi se lo pierde Castro, primera clara para el CUNY, minuto 3. Contrataron, por ejemplo, a Juacundo Luciano, metro 97, sacando y felicitado, cuidado que se viene, se viene el Seba Jaime, el Seba Jaime, el ludo de una marca, el Seba Jaime viene para portar, no se viene a hacer la personal, se queda hoy aquí, va a arrebatar, ¡Cortín! Como ancho se remate, verano, puricano, segunda ocasión a fondo del CUNY, Leo Salazar. Buena, buena llegada, el verano, puricano, segunda ocasión a fondo del CUNY, Leo Salazar, está tomando el arcabón y compañeras. También es la parte negativa de esto, de llegar de siempre, tener el control de la pelota y salir con pelota dominada. El ahorremate a distancia, ¡Otín! Lo buscaba el Benja Ortiz, atrevido él, controló, sacó el derechazo, se fue por poco ancho, volaba en todo caso Agustín, lo buscaba el Benja Ortiz, atrevido él. En Montevideo, el equipo que hay de visitante, y está en la noche al verano. Pelota larga de Martín Cortés, buscando a Facundo Castro, que por la izquierda intenta perforar la defensa. Pasa Castro, va a sacar el derechazo, Castro, centra, aparece solitario, ¡al remate! ¡Al remate que no puede ser, que no va a ser recto! Del capitán Martín Cortés, ante por la que acelera Martín. Buena jugada de Castro, buen centro Martín, que no puede con la diestra, después Sortín no puede. De derecha venía un corte incómodo, había que pegarle de primera nomás. De feo mal, fue un buen acercamiento, otro más de curito. Sí, y en el último tiempo hablábamos de Ortega, Calón, Ortega, Ortega, que fue muy importante, pero no se pudo bajar el arco de Regén. Vuelve a Castro, más gente de Cerro y dos que taparon bien a la gente de Uruguay. Dar el pelotazo largo hace que a veces se le dé bastante juego a Pablo Garcés, que evidentemente no es de su cuerpo, no lo va a ser un gran porque no está chando. Cuidado, la pelota le queda, ¡Castro! Centro bajo para Facundo. Bueno, para seguirlo bien, es decir, Garcés. Evidentemente no puede participar en la elaboración en la salida. Castro, pelota, aplicando penales, movimiento del hechazo. Fue muy alto, otra vez no tuvo el pulso. Bueno, tiene un pulso de Catefe, el partido que va a tener con el cancha obligatorio que tiene que tener. Ulicó, por al menos un porcentaje de minutos, 70, ¿no? 70% subió. Sí, cuidado, remate, derechazo abajo. Pablo Garcés evita el gol, remataba Tancredi. Era un remate al primer palo, algo complicado para el portero, pero de buena manera Garcés logra meter su mano en Guantada para enviar al tiro de esquina. La Tada para enviar al tiro de esquina. La primera fondo de la gente de Cerro. Responde de buena manera el portero Garcés, que ha ido de esquina. Tancredi, era un remate al primer palo, algo complicado para el portero, pero de buena manera Garcés. El jugador Machado, que no logra conquistar a buen pie, que se enreda otra vez en la santidad. Este Machado, ¡surdazo! Pablo Garcés. Machado Garcés. Salvó otra vez el portero juricano. Vuela muy bueno. Su ídolo es el Marcelo Ramírez, de pronto. Le gusta esto de volar. Aquí el efecto del rey. Pablo Garcés. Machado Garcés. Totalmente, Lascano para Martín Cortés. Martín que no saca el centro. Martín para Lascano. El centro llega Lascano. Cabezazo, mojaba ahí. Pablo Parra que aparecía, pero... Y finalizará 0 a 0 el partido de la Alfa. Voy a decir, el vivo del 14, que aprovechó, ha sido Jefe. Sí, ya estaba fuerte, se metió ahí para atacar rápidamente. Partido finalizado en el Estadio La Granja. En blanco el Marquipos. Especialmente a Curicunio, que está más cerca de él. Le sirve a Curicunio. Hubo cierto momento que funcionó esto de la sociedad, de todas las bandas.